En la situación de Marcelo vamos a hacer la palabra a Ángel, pero antes aquí tenemos otra pregunta. Buenos días a todos. Franklin, hacerte una pregunta. Tomando en cuenta que ahora en el lateral izquierdo hay una competencia con Cleber Portillo, ¿cómo ves ese puesto para la selección? ¿Lo ves complicado o hay una competencia sana? Bueno, buenos días. Primeramente agradecer a Dios por esta oportunidad de poder estar en la selección. Y respondiendo a tu pregunta, creo que es una competencia sana. Creo que el que el profesor decida poner, ese va a jugar. Y el que esté en mejores condiciones, todo para el bien de la selección, para el bien de nuestro país, que es lo más lindo que hay, representar de la mejor manera a la selección. Por aquí Franklin. Ángel Medina, para Fútbol Digital. Ha costado mucho en este proceso del profesor consolidar un lateral izquierdo. ¿Cómo tomás ese reto vos al ser llamado a estos morpósitos? Bueno, buenos días. La verdad que para mí es una alegría, es un orgullo poder estar acá, representar a mi país. Creo que en los últimos años ha sido muy difícil poder consolidar un lateral izquierdo en la selección. Pero para eso estamos trabajando, ¿no? Para poder representar de la mejor manera a nuestro país y poder jugar los partidos que se vienen. Porque para poder darle una buena alegría a toda la afición hondureña que tanto le espera de nosotros como jugadores. Y más que todo darle la alegría a nuestra familia. ¿Cómo visualizas el camino? Porque es largo. La eliminatoria recién empezó, va a iniciar esta nueva edición de Liga de Naciones. ¿Cómo visualizas el camino para este grupo de jugadores que, si bien es cierto, pues ha mostrado en algunos momentos calidad, también ha mostrado de que se han quedado cortos en conseguir objetivos. ¿Qué pensás de todo lo que viene y de todo lo que puede generar ese largo camino hacia el Mundial de 2026? Bueno, creo que en los últimos partidos la selección se ha visto muy bien, se ha jugado muy bien. Y creo que hay buenas expectativas. O sea, la selección ha venido muy bien en estos últimos partidos y creo que estamos para grandes cosas. Estamos para grandes cosas y reconocemos que hay muchas cosas por mejorar. Pero todo eso se mejora con trabajo en el campo y siguiendo las órdenes del profesor siempre. Porque siempre quiere lo mejor para nosotros como jugadores y para que dentro del campo podamos rendir de la mejor manera. Buenos días, Franklin Godair, Mariana Párez Esport. Cuéntanos un poco, ya que es compañero tuyo, Teitun, ¿qué pensamiento tuvo él? ¿Qué le ha dicho con esta convocatoria a la selección? ¿Qué se le puede decir a un muchacho que viene a hacer un buen premundial y que ha sido considerado y que posiblemente tenga esa pequeña brecha de estar en esta convocatoria final? Buenos días. Bueno, creo que él ha venido haciendo un papel muy importante en la sub-20 y creo que esta es una gran oportunidad para él, así como para todos los que estamos ahorita en la selección, para todos los mayorcitos. Creo que es una gran oportunidad y él debe aprovechar. Debe aprovechar en los entrenamientos, en cada oportunidad que el profe le da. Debe aprovecharlo al máximo porque eso le va a ayudar a ganar mucha experiencia. Y para la edad que tiene, es un gran jugador. Creo que va a hacer las cosas de la mejor manera para poder crecer y aprender de los mayores que están ahorita en la selección. Buenos días, Franklin. Carlos Castellanos para Diario 10. ¿Qué autoanálisis te haces en lo personal cuando hablamos de que no se ha consolidado un lateral izquierdo? ¿Qué piensas que han dejado de hacer ustedes para realmente posesionarse en esa posición? Bueno, creo que en lo personal, en lo personal ha sido, bueno, algunas veces por cuestiones de lesiones. Y eso nos ha costado mucho y que también ha sido muy importante el estar bastante enfocados en consolidar a un jugador en esa posición. Pero creo que todo eso se gana con trabajo, con dedicación y mucho esfuerzo para poder consolidar a un jugador en esa posición. Y creo que no estamos lejos de hacer ese gran salto, de poder consolidar a un jugador en esa posición. Creo que estamos capacitados, estamos capacitados y con entrenamientos fuertes y mucha concentración. Creo que se va a poder lograr y creo que en estos partidos que vienen, creo que se va a ver la diferencia. Y se va a ver un jugador, un lateral izquierdo que se consolide más y que pueda hacer bien el trabajo. Franklin, un gusto. Gerardo Bustillo, te saluda de mi pasión H&M. Hablando de laterales izquierdos, como estabas expresando, ¿qué piensas ahora de un club deportivo, de un Javier Arriaga? Que son dos hipotes que están ahí. ¿Qué piensas de ellos como jugadores? Bueno, creo que son muy buenos jugadores y creo que también en su momento están capacitados para poder hacer bien el trabajo en esa posición. Como te digo, dependiendo lo que el profe decida, si decide ponerlo a ellos o ponerme a mí, creo que cada uno debe ser consciente de que lo tiene que hacer bien, por el bien de la selección, por el bien de nuestro país. Creo que los dos son muy buenos jugadores y son chicos muy buenos, muy buenas personas. Y creo que, bueno, en su momento ellos están capacitados para hacerlo bien en esa posición y cumplir el rol de buen lateral. Franklin, ¿qué tal? Buenos días. Rodolfo Molina para Radio América. ¿Qué está siendo tomado en cuenta ahora por el profe en estos procesos, en estos microciclos? ¿Juega con ustedes o está en la cabeza el hecho de que no se han clasificado las últimas dos copas del mundo y sienten esa presión de poder llegar al Mundial de 2026? Claro, para nosotros es un reto, es una gran responsabilidad poder estar enfocados y poder lograr objetivos que nos ha costado en los últimos años. Y creo que la presión la tenemos nosotros mismos por cosas que no se han dado, por objetivos que nos hemos plazado y no se han dado. Pero creo que la responsabilidad está en todos los jugadores y sabemos que tenemos que darle una alegría a la afición hondureña, que tanto se la debemos a la afición hondureña, a nuestra familia, a todo el país. Creo que es algo que tenemos que tratar de hacer en estos partidos que vienen, tratar de darle la alegría a toda esa gente que tanto lo necesita. Hola Franklin, Renan Núñez de HRN y Deportes TBC. ¿Qué te generan en lo personal Trinidad y Tobago y Jamaica como interés? ¿Y cuántos futbolistas consideras que debería de aportar un equipo grande como Real España a la bicolor permanentemente? Creo que los que estén en las mejores condiciones, creo que son los que deben estar en ese tipo de partidos, porque sabemos que son partidos muy exigentes, son equipos muy fuertes. Pero creo que los jugadores que estén mejores capacitados para afrontar esos partidos, creo que tienen que estar en ese partido. Y sabemos que no va a ser fácil, no va a ser fácil porque son selecciones que juegan muy bien, que están muy bien, pero nosotros hemos venido trabajando de la mejor manera el tiempo que hemos estado acá. Creo que estamos listos para afrontar esos partidos y hacerlo de la mejor manera y poder darle alegría a toda la gente que tanto lo necesita.